Ayer te mostrábamos el obelisco que está cubierto de bolsas plásticas para concientizar de lo que es la necesidad de utilizar materiales que sean biodegradables. Hoy es el Día Internacional del Reciclado. Allí está el señor Gabriel Prosperi. ¿Cómo estás, Gabriel? Voy con vos de vuelta. Cómo no, Antonio. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un celular que se nos rompió, cuando tenemos un aparato que ya no usamos? Miren, aquí hay una posibilidad. Punto verde. Estamos en Plaza Lavalle, casi frente a tribunales, a una cuadra. Están estos puntos verdes, por ejemplo, para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Y miren lo que tira la gente. Miren lo que es esto. ¿Se acuerdan del doble casetera? Por ahí alguno tiene todavía por ahí un doble casetera. Bueno, ya mucho ya no funciona más. La gente viene a estos lugares y aquí deja, o debe dejar, para decirlo mejor, su residuo electrónico. Muy importante, muy importante, porque esto no tiene que ir a cualquier lugar. ¿Tienen ustedes? Para tirar, pero enteros. Para ir a batería, porque está ahí, no sucede. Claro. Este sabe que, se ve que le fue mal porque, o se estroló contra el piso, o algo le pasó porque quedó destrozado. O sea, con alguna pieza que le pueden servir. Claro. Eso a veces lo hace. Claro, también, también. Correcto, correcto. Pero vamos a hablar con los que saben, con los que tienen justamente la aposta de esto, de los reciclos, del reciclado electrónico. Porque fíjense, ahí tenemos algunas explicaciones también para la gente. Pero estamos con Anabela. Anabela es la gerenta de residuos especiales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Anabela, explícanos qué son estos puntos verdes, cómo se acerca a la gente aquí y dónde los pueden encontrar. Bueno, perfecto. Buen día. Bueno, nosotros formamos parte del programa de puntos verdes móviles. El programa básicamente consiste en acercarse al vecino para poder recibir diferentes materiales, que muchas veces para la gente son residuos, pero para nosotros son recursos, porque todo se puede recuperar y todo se puede reciclar. Siempre decimos que todo se puede transformar. Así que, bueno, particularmente en lo que es el Día Mundial del Reciclado, en conmemoración del Día Mundial del Reciclado, durante mayo, recibimos aparatos electrónicos en diferentes puntos de la ciudad, particularmente en microcentros, por la cantidad de gente que circula, para concientizar sobre el reciclado de estos aparatos. Pero también recibimos otros materiales. Si tengo un aparato, ¿cómo sé dónde van a estar para organizarme y poder llevárselos a ustedes? Durante esta semana vamos a estar acá, en la zona de Tribunales, en Talcahuano y Viamonte, y la semana que viene vamos a estar en la zona de Congreso, en Rivadavia y Paraná. Pero más allá de eso, de la campaña puntual de concientización, también tienen un cronograma que está compartido tanto en las redes sociales de lo que es VEA Ambiente, que es de la Secretaría de Ambiente, y en la página de la Agencia de Protección Ambiental. El móvil está en 23 puntos, recorre toda la ciudad, está presente en todas las comunas, y durante todo el año, todos los días del año, pueden llevar los residuos. Durante la semana estamos... ¿Qué hacen con los residuos? Porque digo, hay seguramente algunos que tienen baterías, porque más allá de la batería externa, o que la puede sacar, hay algunas baterías que son internas. ¿Qué hacen con los residuos? Particularmente con los aparatos electrónicos, trabajamos con una cooperativa que se encarga de desamblar las partes. Los aparatos electrónicos tienen un 72% de materiales reciclables, como plásticos, metales, todo eso se incorpora en la industria. Tiene un 25% de materiales que se pueden recuperar, plaquetas, cables, y tiene un 3% de residuos peligrosos, como los monitores viejos tienen tubos de rayo catódico, o las heladeras tienen esos gases refrigerantes que son muy contaminantes para el ambiente, y tienen que ser gestionados por técnicos especializados. Perdóname, está bueno lo que nombraste, porque es difícil ir con una heladera y ponerlo en un punto. ¿Qué haces si tenés una heladera, una cocina vieja? ¿Llamás a la ciudad de Buenos Aires, te la pasan a buscar? ¿Qué haces con eso? Sí, particularmente para lo que es aparatos electrónicos voluminosos, o lo que le llaman la línea blanca, se puede llamar al 147, y hay un servicio de retiro por el domicilio, para esos residuos voluminosos. No, claro, y menos si se va moviendo el móvil, mejor llamar y que lo retire. Sí, los móviles en realidad están fijos en plazas y parques, en diferentes puntos, y para lo que es aparatos electrónicos pequeños, celulares, computadoras, cables, todo lo que sea de volumen pequeño. Para lo que es volumen grande, como laderas, lavarropas, eso pueden llamar al 147, y bueno, hay un servicio de retiro de residuos voluminosos. ¿Nombraste cables recién? ¿Todo lo que son los cables? Porque muchas veces te quedás con cables de las canciones, cargadores viejos, los famosos cables de audio, video, etc., eso todo también va ahí. ¿Sirve? Sí, sí, eso también, eso también se recibe, eso particularmente lo que se hace es abrir, digamos, lo que es el plástico y tratar de recuperar los diferentes materiales que tiene adentro. MP3, Walkman, Walkman, ¿se llamaba? No, sí, Walkman. Walkman, yo no llegué a usarlo. También sirven, que a veces te quedan en eso. Sí, sí, totalmente. Se calcula que aproximadamente una familia tipo tiene 40 aparatos electrónicos en su hogar, así que les mando a hacer el ejercicio. Déjame que le explique, tiene 24 años, Lara, con lo cual vamos a explicarle que había videocaseteras. Videocaseteras sí que iba a usar, Walkman no. Vasacacete en los autos, Walkman, que es lo que no se haría. Vasacacete en los autos, creo que el primer auto de mi papá, cuando yo recién nací tenía... Había Discman. A este no llegué. ¿Cuál es la diferencia de Discman y Walkman? Sí, en lugar del cassette iba con un CD. Igual era portátil, pero en lugar de poner un cassette era un CD. Es increíble que haya que explicar todo esto, ¿eh? Bueno, somos para todo pulgo. Antonio, yo que soy de los tuyos, que no soy ni de Anabella también, que es muy jovencita, ni de Lara. También le vamos a decir, le vamos a preguntar a Anabella, y también Lara seguramente tiene la inquietud, como todos nosotros, no es un aparato electrónico, pero si podemos preguntar, ¿qué hacemos con las pilas? Es algo que nos preguntamos de antaño. Se dijeron miles de cosas de las pilas, que habían que envolverla en un papel de diario, que había que meterla en un nylon, que no se la tiraba en la basura. ¿Qué hacemos con las pilas? Bueno, las pilas, a partir del año 2019, hay una ley de pilas en la ciudad, en donde se habla de responsabilidad extendida al productor, y todas las empresas importadoras de pilas se tienen que hacer cargo de la gestión. Hay 150 puntos en la ciudad, que también lo pueden visitar por la página de la agencia, por las redes sociales. A veces se desconocen, ¿cómo sé dónde están esos puntos? Yo no lo sé, por ejemplo. Si visitas la página, te dice, pero para que sepas, son todos los puntos verdes de la ciudad, también los puntos móviles, que son las camionetas que recorren, y están las cabeceras de las estaciones de tren, de trenes argentinos, las farmacias Doctor Ahorro, y las estaciones de servicio Action. Se van a encontrar con el contenedor, y pueden llevar sus pilas sueltas con nada, con nada raro, ningún envoltorio, ningún contenido, nada. Sueltas así, cuando dejan de funcionar, las ponen en los contenedores. Estoy pensando en algún artefacto más que te tenga que explicar. Cartucho de tinta, cartucho de tinta, Antonio. A ver los cartuchos de tinta. Bueno, cartuchos de tinta también recibimos, eso forma parte de lo que es residuos de aparatos electrónicos, recibimos lámparas, lámparas que dejen de funcionar. Eso lo que les pedimos es que venga en el envoltorio original, cuando cambian la lamparita, o envuelto en algún cartón para que no se rompa, y los operarios no se lastimen. Recibimos aceite de fritura, que es aceite vegetal usado, eso se transforma en biodiesel, también se recicla. Eso está buenísimo. Así que si generan fritura en sus casas, lo colocan en botellas plásticas y lo pueden traer al punto también. En mi casa no, pero en mi familia sí. No, lo de aceite está bueno. Las lamparitas, ¿qué hacen con una lámpara? El vidrio, que ahí se separa obviamente, ¿no? Lo que es el vidrio se vuelve a fundir, después tienes algo de metal. Sí, hay... La recicla de todo. Sí, exactamente, sí. El vidrio se tritura y se reutiliza. Hay que tener cuidado con las lamparitas que contienen mercurio. Esas lamparitas, digamos, es como el proceso, digamos, si no se saca correctamente, se puede contaminar el vidrio. ¿Termómetro de disco que ya no me funciona? ¿Lo puedo llevar? Bueno, para todo lo que es el tema del termómetro, todavía no tenemos como un programa de gestión, pero igual si lo traen, se los recibimos y le podemos dar la gestión. Porque ahí tiene mercurio. Claro, por eso. Exactamente. ¿Tenés alguna estadística de la cantidad de toneladas de basura, de la basura de los puntos verdes, es decir, electrónico, aceite, todo lo que nos estás contando, que se reúne por año en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, para aparatos electrónicos aproximadamente estamos recibiendo hasta 300 toneladas por año, pero se generan 20.000 toneladas por año. Así que todavía es un largo camino por recorrer para poder captar todo ese residuo electrónico. ¿Y dónde está el resto? ¿Están las casas? ¿Están las casas o se tiran? Posiblemente están las casas, Sí, posiblemente estén las casas o se dispongan correctamente, en los contenedores negros, o a veces pasa que al lado del contenedor negro la gente por estar mal informada coloca un CPU, por ejemplo. Entonces, por eso fomentamos mucho el tema de la importancia de la correcta disposición. Bueno, muchísimas gracias. Esto va a ser hoy, pero los puntos están todos los días. Todos los días. Sí, están todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 14 está el cronograma, y los sábados y domingos también, con un cronograma mucho más amplio, a la mañana y a la tarde. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias también. Déjame.